EURVEGAS Bueno, ahora vamos a adentrarnos un poco en EURVEGAS, ¿vale? Como si ya se hubiera hecho, ¿vale? Hey, ¿has descubierto ya EURVEGAS? EURVEGAS es lujo, es confort Eres un triunfador aquí EURVEGAS 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 Eurovegas, Eurovegas Lo que pasa en Eurovegas, en Eurovegas se queda Lo que pasa en Eurovegas, en Eurovegas se queda Y hay una suite preparada para ti Eres un triunfador Y estás en Eurovegas, y estás en Eurovegas Y estás en Eurovegas Se reparten fichas con la cara del rey Se reparten fichas con la cara del rey En Eurovegas, en Eurovegas Miedo y asco, Eurovegas Toro mecánico, Eurovegas El bislo la Hildo, Eurovegas Toro mecánico, Eurovegas El bislo la Hildo en Eurovegas Si hay una suite preparada para ti Eres un magneto de dinero Eres un triunfador Eres un triunfador Eurovegas 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 Gracias.